¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. En este caso voy a hablar poquito. Yo estoy con una faringitis, estoy haciendo un esfuerzo descomunal para hablar. En este momento estoy con dolor de garganta y un poco de fiebre. Pero quería estar con ustedes porque lo de ayer me pareció... De hecho, iba a grabar ayer enseguida. Me pareció una bomba tremenda. Sí, la que terminó dejando Insúa. Así que ahora los voy a dejar con la edición que hice justamente de la entrevista de Insúa en el día de ayer. Pero no quiero dejar de opinar de lo que dijo el gallego Insúa en el día de ayer. Me parece que es bastante grave. Me parece que no tomamos real dimensión de lo que dijo Rubén Darío Insúa. Si les soy sincero, yo ya hace tiempo vengo destacando esto. Por información y por todo lo que vengo hablando, les vengo contando que la cosa no anda bien. Bueno, acá está la prueba más contundente de todo lo que les vengo comentando este tiempo. ¿Y por qué tanta insistencia en el canal con esta cuestión? Porque no es mala leche, no es que quiero tirar mierda, no es que quiero hacer que, no sé, inventar cosas. No, es la realidad de lo que pasa en San Lorenzo. Insúa lo confirmó en el día de ayer. Siente que hay personas, puertas adentro, que le están haciendo la vida imposible. Y de hecho se fue a detalles puntuales. Se fue a cuando Santiago Viera estaba como confirmado como jugador de San Lorenzo y él ni siquiera lo había pedido. Omitió también decirlo de Orlando Gil que sí terminó llegando a San Lorenzo a pesar de que él no lo quería. También hizo referencia a que salió publicado cuánto ganaba justamente su cuerpo técnico. Me puse a verificar un poco de información porque esto no lo tenía. Y salió, le agradezco ahí en Instagram a la gente en la roba San Lorenzismo que me lo pasó. Esto salió, no lo dijeron muchos, en el programa de Flavio Asaro. Sí, en un fragmento de El Loco y el Cuardo. Asaro directamente saca la luz. No sé si es cierto o no, pero dice un monto de cuánto ganaba Insúa. En palabras de él dijo que de 10 mil dólares creo que ganaba 70 mil. Creo que algo así fue la cuestión. Bueno, tengo el fragmento ahí de El Loco y el Cuardo. No sé si fue el primero que lo dijo. No sé si salió de otro lado, pero obviamente que siente que sale de adentro de San Lorenzo. Y también algunas que otras cosas puntuales que ahora vas a estar escuchando. Creo que todo esto le hace mal a San Lorenzo. Obviamente más que nunca en este video quiero conocer tu opinión. Porque si algo amo de este canal, que a pesar de sentirme como el reverendo culo. Es hablar con ustedes y con mi comunidad de lo que va pasando en el club. Y me gustaría saber vos qué pensás con respecto a los dichos de Insúa. ¿Crees que está partida de la relación? ¿Crees que no tiene retorno? ¿Crees que no tiene vuelta atrás? ¿Crees que es oportuno que salga a declararlo? ¿Crees que no tendría que haberlo hablado? Bueno, me gustaría conocerlo. A mí no me gusta lo que se llama cabaret. A mí no me gusta lo que termina por ahí haciendo que San Lorenzo en realidad sea una pantalla en la cual te levantan para hablar de los quilombos que tenemos. Me parece que eso hay que dejárselo a otros clubes. Es lo que me termina dejando preocupado. Y sobre todo, obviamente, el rendimiento deportivo del club. En el día de hoy, Augusto Batalla salió un poco a bancar al DT. Augusto Batalla, que está en España, salió a bancarlo. Salió a decir que nadie quería agarrar a San Lorenzo cuando agarró a Rubén Darío Insúa. Que el resultado lo pusieron en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Bueno, un montón de cuestiones. Así que, obviamente, que van saliendo voces también de apoyo. Y también, obviamente, no salen a hablar. Pero, puertas adentro, esto no ha caído bien. Y como se los vengo, como les digo, mencionando en muchos videos. Así que, hasta acá llego con mi labor, con mi opinión. Me siento un poco disconforme. Un poco no, bastante disconforme. Me siento un poco cansado. Me siento hinchado de los huevos de tanto quilombos, puertas para adentro. Y ver cómo se va pudriendo todos. ¿Qué pienso que puede cambiar la situación? Los resultados, sí. Pero, obviamente, que también, más allá de los resultados. De si San Lorenzo gana, empata o pierde. También está el funcionamiento del equipo. Y cómo se lo termina viendo adentro de la cancha. Creo que eso también, obviamente, puede cambiar. Pero, hay cosas que no sé si tendrán retorno o no. Así que, te dejo con la entrevista de Rubén Darío Insúa. Y te leo, obviamente, en los comentarios. Antes de la entrevista de Rubén Darío Insúa. Como siempre, ahora que juegas San Lorenzo. Te recomiendo Onexbet, que es la mejor casa de apuestas. Y tenés un bono de hasta 130 dólares. Con el código promocional San Lorenzismo. Sí, es el mejor código que vas a encontrar. Así que, utiliza Onexbet, que es la mejor casa de apuestas. Y con este bono, tenés el mejor de todos por el tiempo que está en el canal. Así que, nada. Espero su suscripción, su like y su comentario. Tengo acá los mensajes que nos llegan a WhatsApp, estallados de hinchas de San Lorenzo. Y todos me dicen, pregúntale si se queda, pregúntale si se queda. ¿Pensás en irte en algún momento? Sí, le oye. Pero, ¿qué sé yo? Es como que está en el ambiente. Dice, se va el Gallego, se va el Gallego. A mí me suena loco, pero digo, capaz que lo pensaste. Yo ahora me voy, ahí termine, y yo estoy acá en el vestuario, ahora no estoy terminando de ver el partido del Inter con el Atlético de Madrid, un partidazo. Sí, ahora me voy, ahora me voy a mi casa. Y después mañana, mañana volvemos a trabajar acá. Me llama la atención un pequeño detalle, me están haciendo hablar mucho ustedes, yo no quería hablar esta semana. Pero bueno, yo creo que, vamos a suponer, ¿quién forma parte del mundo del fútbol? Pero nombrenme 6, 7, 10 en la Bona. Nombrenme. ¿Cómo, cómo? Repetimos. ¿Cómo, cómo? A jugadores técnicos, periodistas, dirigentes. Hinchas. Managers, hinchas, socios. Managers, hinchas, empleados. Sí, sí, de todo. Árbitros. Sí, sí, preparadores físicos, psicólogos, hoy hay un montón de variantes. Se le pregunta siempre, ¿te vas? ¿Vas a seguir? ¿Te vas? No. Si no se va a seguir acrecentando la desocupación en la Argentina. Y nosotros tenemos que bregar porque cada vez más haya más ocupación. Pero vos sabés, vos sos un tipo de fútbol, sos futbolero viejo, nos conocemos hace mucho y vos sabés que siempre hay que se le preguntar, no es al utilero, es al técnico, ¿no? Bregar, pero ¿por qué se debería ir siempre en los entrenadores? Aparte, yo creo que en el fútbol, como la vida, tenés que copiarlo con los ejemplos. ¿A quién le va bien? ¿A los clubes que echan los técnicos a tres meses o a los que duran mucho tiempo? A los que apuestan, a los que creen en el trabajo. Y el tiempo como un aliado del éxito. No es tan difícil. O sea, no puede estar. Yo estoy viendo el Atlético de Madrid y el Inter acá en el vestuario. Partidazo, ¿viste? ¿Cuánto hace que...? Un partidazo. Un partidazo de altísimo nivel. Yo lo empecé a ver hace 25 o 30 minutos, ¿eh? Ahora están jugando en la larga. No, una locura. ¿Cuánto hace que está Simeone? Récord. Bueno, pará, pará. Pará, vos en la Argentina sos récord hoy, ¿sabías, no? Hoy sos récord porque, lamentablemente, Farré se fue de Beguelano, sos el técnico de más tiempo prolongado dirigiendo hoy. Le puedo pedir que no lo diga más, sean buenitos. Sean buenos. Pero pará. No lo digas más. Pero vos podés llegar, querés llegar a lo que hizo, a lo que está haciendo Simeone en Atlético o Gallardo en River. Yo estoy marcando los ejemplos buenos. Estoy viendo el repartido del técnico Madrid. Gallardo tuvo en River siete años, creo. Siete años y medio. Un técnico extraordinario. River ganó todo, no sé cuántos títulos. La selección argentina hace... ¿Cuánto lleva Scaloni? Creo que va a cumplir seis años ahora en junio, ¿puede ser? Sí. ¿Seis? Uh-huh. Si no me equivoco, Argentina, campeón de América en el Maracaná, campeón del mundo, le ganó la finalísima Italia en Wembley, un técnico de primerísimo nivel, y alcanzaron esos últimos años, pasaron muchas cosas que no fueron buenas. Y bueno, podés volver a equivocarte en la misma dirección, porque si no, eso habla de tener poca inteligencia para construir ciclos virtuosos, que te lleven al éxito. Pero eso durante muchos años, los técnicos, creo, entre meses se iban, entre meses se iban, venían veinte jugadores, treinta jugadores por año. Ahora no pasa más eso, ¿eh? Y tan mal no nos ha ido, y aspiramos a que nos vaya mejor. Los compañeros, si me permito, ir un pasito más allá. Y obviamente respondés lo que quieras y en el tono que quieras. ¿Te molesta que aparezcan desde adentro del club los rumores de una posible salida tuya ante la no obtención de resultados? No, la verdad que no, porque algunas cosas que fueron apareciendo a mí me llaman bastante la atención. No está relacionado con los momentos del equipo en la parte deportiva en los resultados, porque esto empezó, esta usina de rumor empezó el 27 de diciembre del año pasado. 27 de diciembre, yo estaba en el exterior, estaba con mi nieto, había ido a ver a mi nieto y a mi hijo, que hace un año no lo veía, y el 27 me llaman... Acá de acá de Buenos Aires, para decirme que habían salido, que el club había contratado un par de jugadores. Yo ni sabía quiénes eran. O sea, que eso empezó el 27 de diciembre, no de ahora. No es cierto eso, esta usina que vos decís, obviamente tiene que ser de alguien que en este momento está dentro del club. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, por ejemplo... Pero en esa fecha fue cuando asumió Moretti, Gallejo. Cuando asumió... ¿Quién, perdón? Cuando asumió la nueva dirigencia. Cuando asumió la nueva dirigencia. Claro. Me acuerdo porque fue el día 27, pero no tiene nada que ver el... Fue el martes, creo que fue, me voy de memoria, creo que fue el martes 26, la asunción. O sea que es más o menos... Bueno, el día 20... Bueno, revisen a ver si yo estoy equivocado, el día 27 salió que... Yo no les sabía de incorporar a un jugador... Creo que Uruguay, yo ni sabía quién era, nunca lo había visto jugar, no quiero nombrar al jugador, porque no tienen la culpa. Pero bueno, eso empezó ahí. Sigamos. Sí. Hace dos semanas salió en la página oficial del club una foto de Leís Zamón vendado. En la pierna. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Te estamos escuchando muy atrás. En la página del club. En la página del club. Claro. Y leí varios lugares, mi comentario, me hicieron preguntas que no jugaba el domingo porque se había hecho un tatuaje. No es que lo puse yo o alguien que está afuera. No. La pusieron acá. Y la encuesta también, Gallego. Salió. ¿Cómo, cómo? La encuesta en la previa del clásico para evaluar el rendimiento tuyo. Bueno, creo que ustedes quizás saben de este tema un poquito más que yo. Pero después salió públicamente, cosa que nunca me había pasado en toda mi carrera, salió públicamente los motos del contrato del cuerpo técnico. Cuando una de las partes, que no es la que yo pongo, me dice que eso, siempre le ponen los contratos, viste, profesionales que deben ser confidenciales. En el fútbol se estila eso. A mí a muchos no me importa eso, pero me importa. Se estila eso. Por lo tanto, una, otra, otra y otra. No es casualidad eso. No es casualidad. Debe haber alguien interesado que la cosa no salga demasiado bien. O quedó enojado con lo que sucedió en el dos mil veintidós y en el dos mil veintitrés. Pero vuelvo a reiterar, lo más importante es que estés contenta. Quizás no lo querés decir, quizás no lo querés decir, está bien, pero vos sabés quién es esa persona. No, yo estoy diciendo todo. No, si lo supiera lo diría. Ah, ok, ok. Lo que sí me consta, lo que sí me consta, que es acá adentro. Porque si vos firmás un contrato y una cláusula, el club pone, el club, no yo, que es confidencial. Y después sale publicado, no es alguien de afuera, y no lo hace, digamos, con un interés de generar un clima agradable, digamos, ¿no? Muy por el contrario. No, no a mí, sino a... No estoy hablando a título personal. Estoy hablando en cuanto al área de... No, bueno, pero el cuerpo técnico... Se filtra algo del cuerpo técnico, y los cuerpos técnicos, en el buen sentido, a la vieja usanza, hay códigos que se rompen en una situación así. Sí, pero yo en este caso puntual, como no tengo certeza quién lo hace todavía, pero es obvio que debe haber alguien interesado en debilitar el área de estudio profesional. Porque esto, durante un año y medio, no pasaba. Desde el 19 de mayo del 2022, al 26 de noviembre del 2023, que fue el partido jugómonos acá con Central Córdoba de Santiago, ganamos a 0 y que dedicamos a la Copa Libertadores, eso no pasó. Así que... Así de simple. Muy claro. Yo tengo una muy buena relación... Mirá, yo hablo con dos personas ahora. Ajá. Que es con Néstor Ortiosa, que es el manager del club, y con el presidente. Después no hablo con más nadie y no conozco al resto de la gente. Yo hace un rato, Gallego, te pregunté... No conozco a ninguno del resto de la dirigencia. Como no conocía a nadie de la dirigencia anterior cuando asumí, solamente lo había visto tres veces en mi vida al AMEN. Tres veces. Después del resto de la gente no conocía a ninguno. Y a esta actual dirigencia tampoco conocía a ninguno. A Marcelo, a Moretti, lo conocí una vez que terminó el campeonato, que vino a mi domicilio a ofrecerme la continuidad. Me dijo que estaba muy contento con nuestro trabajo, con los resultados que se habían dado, y que él iba a apoyar la continuidad. Y no solo me ofreció la continuidad, sino un contrato de dos años. Y yo hablo con él, con el presidente, que es la máxima autoridad del club, y con Néstor Ortiosa, que es el responsable de todo el fútbol del club. Con las únicas dos personas que yo hablo. Rubén, yo hace un rato te pregunté si te sentías respaldado por esta dirigencia, incluso para firmar dos años de contrato. Pese a todo lo que estás contando, ¿te sentías respaldado? Sí, ya te contesté en la respuesta anterior. ¿Y entonces? Imagínate, como dije anteriormente, cuesta que en el fútbol no hay ningún común. Es muy difícil que tengan contratos de más de un año. O sea, por lo tanto, el club hizo una apuesta relacionada con el pasado, y esperemos que el futuro sea mejor. Así que, no se necesita mucho más que esto, ¿no? Para sentir el respaldo, apuesta al trabajo del día a día. Por supuesto que uno siempre es mejor convivir en un hábitat que esté relacionado con el respeto, el profesionalismo, la disciplina, buena química. Pero eso, bueno, eso a veces lleva un tiempo, ¿no? Acá en el club hubo muchos cambios juntos, todos al mismo tiempo, y eso no sucede de un día para otro. Rubén, vos decís todo el tiempo que hablás con Moretti y con Ortigosa. Y de este tema que estás hablando, de ese... No, no, no lo digo todo el tiempo. No, no lo digo cuando me lo preguntan. Claro, pero digo que sos con las únicas dos personas con las que hablás. Sí. ¿Le comentaste esta situación? ¿Eso que a vos te está molestando y que estás comentándonos a nosotros? Sí, lo hemos hablado. Yo también estoy un poco preocupado por ese tema. Pero tampoco no le damos más trascendencia de lo que necesita. Acá lo importante es trabajar, volver a armar un equipo que sea competitivo, a través de eso conseguir buenos resultados, intentar este año que San Lorenzo vuelva a ganar un título que hace mucho que no lo hace, darle mucha trascendencia a competir a nivel internacional, en el torneo más importante que es la Copa Libertadores, seguir formando jugadores jóvenes que sean patrimonio del club. En ese camino estamos hablando mucho de eso y solo de lo necesario de lo otro. Pero sí, Rubén, me quedo... Dijiste casi tácitamente que hay alguien adentro que quieren que a ustedes les vaya mal. ¿No te gustaría saber quién es como para... Porque remarcate varias veces que no sabés. Pero te lo pregunto, ¿sabés por qué? Como para encargarlo, decirle, che, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicimos? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿No te gustaría saber quién es? Y yo, en eso ustedes son mejores que... Ustedes los periodistas son mejores que los entrenadores. La capacidad investigativa, las fuentes que tienen. Yo no me puedo gastar mucha energía en ese tema, porque si no, no me focalizo en lo más importante que es en el trabajo diario. ¿Y eso te desgasta día a día? Que decís, che, vengo acá, pongo el lomo, lo con todo, pero hay gente que al final tira el barco para atrás. No, la verdad que no, la verdad que no le presto mucha más atención de lo necesario. Que quizás es lo que quiere... Viste que hoy está muy rara, la sociedad es un conjunto, ¿no? El fútbol tiene muchos matices y a veces hay que saber convivir también con este tipo de cuestiones. No todo es lindo, no todo es agradable. Hay que saber convivir, hay que tener convicción en el trabajo, querer al lugar en el que estás. Nosotros decidimos seguir haciendo todas las cosas que creemos que le hacen bien a San Lorenzo como club, en la parte deportiva. Esto lo dije en muchísimas oportunidades, ¿no? El área fútbol de profesional de San Lorenzo es muy importante. Cuando vos construís secuencias positivas, en la construcción de los planteles, si lo hacés con jugadores jóvenes, que es la división de menores del club, que esos jugadores después se destacan, eso después te mejora tu patrimonio propio. Cuando vendés a esos jugadores, entra muchísimo dinero. Cuando te entra muchísimo dinero, tenés tranquilidad institucional y tranquilidad económica. San Lorenzo en el futuro quiere construir un estadio, para construir un estadio tenés que tener dinero, y para tener dinero tenés que tener patrimonio propio. Ahora estuvo muy cerquita, en el mes de enero quisieron contratar a Gastón Hernández y a Vareiro, entre ellos creo que cerca de 10 millones de dólares. El año pasado San Lorenzo lo transfirió a Gattoni a Europa, y lo prestó a Martegani a Europa, y en el 2022 lo transfirió a Fernández Mercado a Europa, y en todo ese periodo, nosotros como cuerpo técnico, el único jugador que le sugerimos a la dirigencia del club, que compre el pase, fue Adam Vareiro, que estaba préstamo, y su préstamo vencía el 31 de diciembre del 2022. Así que la única inversión que tuvo que hacer el club, en contratación de jugadores, fue con Adam Vareiro. y vendió tres jugadores a Europa, y uno lo gastó. Así que creo que estamos bastante bien en ese aspecto.